Hola, soy Kim. Hola, soy Elena. Yo soy Alberto y somos Carrot Cake. Eso. Vale, pues vamos a hacer más preguntillas. Algunas que nos han hecho seguidores de Facebook. Algunas nuestras. Y esperamos que nos contestéis lo más sincero que podáis. Vale, lo primero es ¿qué os ha traído por tierras mañas? La Feria Creativa. Venimos a dar unos maravillosos y fantásticos talleres en la Feria Creativa tenemos la suerte que estamos colaborando con Creativa y con todas las fechas que hacen en el Estado Español y bueno, Zaragoza es una de ellas y estamos súper contentos. Ya estuvimos aquí el año pasado. El año pasado. Lo pasamos súper bien y este año pensamos pasarlo igual bien o mejor. Las Carrot Cake llevan huevos, harina, zanahoria. ¿Cuáles son los ingredientes para que os haya salido en equipo tres estrellas Michelin? La canela. Wow, pregunta difícil. La canela. La canela. ¿Cuál es? No, no, el café. El café, el café que no lleva, pero un buen café con un Carrot Cake. Cerveza, vino. Cerveza, nada de esto lleva Carrot Cake. No lleva nada de esto. ¿Y cómo se os ocurrió formar el equipo? Porque nos llevábamos bien. Exacto. Llevábamos mucho tiempo coincidiendo en muchos sitios. Claro. Y un día nos dimos cuenta que nos llevábamos bien. Y que nos llevábamos mejor. Y que sí, buscábamos... Total, ¿estábamos ya juntos? Exacto. Nos buscábamos una fórmula diferente de hacer talleres que pudiéramos interactuar también entre nosotros. Que no solo fuera cada uno dando su taller, sino que como nos gusta pasárnoslo bien juntos, que también lo pudiéramos hacer juntos. Y que la gente se lo pasara bien estando... O sea, cuando damos talleres, yo creo que una de las cosas con las que se lo pasa muy bien la gente es que no solo está dando taller con uno de nosotros, sino que estamos los tres allí, en el mismo sitio. Y en realidad, de alguna forma u otra, pues está con los tres. Y eso es lo que hace que la gente se lo pase también muy bien. Igual que nosotros, somos los primeros. Así es. Que nos lo pasamos muy bien. Si nosotros no nos lo pasáramos bien, no nos lo pasásemos bien, la gente nos lo pasaría bien. ¿Cómo os definiríais utilizando tres productos de scrap? ¿Como me definiría yo? ¿Cada uno uno o tres para cada uno? ¿Como queréis? ¿Cómo me definiría uno? Yo sería un papel básico. Uy. Es que además es lo que más uso. Cosas básicas, cosas muy sencillas y muy limpias. Yo sería más complicado. No. Yo es que en realidad con tijeras o con cúter ya lo hago todo. Es decir, cuando te preguntan cuántas cosas haces, cuántas cosas usas, uso lo que me gusta y lo que me apetece porque quiero usarlo. Y uso muchas cosas porque en realidad me gusta poner muchas cosas y me gusta experimentar con todo. Pero en realidad me das papel, en mi caso decorado, es decir, a mí un básico no, pero un papel decorado que me guste, unas tijeras y pegamento, y ya lo tengo todo. No me hace falta más. Yo creo que sería un sello. Porque es con una cosa con la que puedes jugar y puedes ser creativo. Puedes hacer composiciones propias. Entonces yo creo que sería un sello. Pero no lo había pensado nunca esto. No, es una pregunta. Esta noche no voy a dormir pensando en si es verdad que sería un sello o no. La verdad es que no lo había pensado. Qué mal. Voy a decir qué bien. Quiero decir qué bien. Vale. Como os he dicho, estos días hemos dado la oportunidad de hacer preguntas. Y María Jo Méndez se preguntaba cómo gestionáis la falta de inspiración. Las musas de Descrap tienen bastante carácter y a veces nos abandonan. ¿Cómo hacéis para sobornarlas y que vuelvan? Trabajando. Sí. Que te pillen trabajando. Sí. Lo único que tienes que hacer es estar siempre trabajando. Es que no hay más. Es probar, probar, probar y probar. Y muchos proyectos a la basura. Y mucho a la basura. Claro. Por supuesto. Y algo que no funciona y algo que no funciona y no te sale. Claro. Te vas a dar una vuelta. Exacto. Te despejas y sigue. O al día siguiente le vuelves a mirar. Pero claro, todo mucho va a la basura. Sí. Si no... Las cosas no salen a la primera habitualmente. Bueno, habitualmente sí. No hay más que trabajando. Hay veces que sí, pero trabajando muchísimo. Normalmente lo que pasa es que tienes una idea que no sabes plasmar cuando te pasa un atasco. Claro. Y hasta que no encuentras la manera de plasmarlo, sí es muy grande. Es que la mente es muy abstracta. No es tan fácil luego plasmarlo en algo que sea físico y que tiene de dos dimensiones o tres. Y os pasa de pensar una cosa que la tenéis muy clara, muy clara. Y es que no sale. Y cuando empezáis a hacerlo luego acaba siendo totalmente... Y no funciona. Y no funciona. Las cosas en la cabeza muchas veces son muy bonitas y cuando las hacéis, en realidad no son como tú lo tenías en la cabeza. Y la más tensada es la que peor sale. Sí, sí. La más tensada es la que peor sale. Sí. Y creo que eso nos pasa un poco a gato. Sí, sí. Luego también, hablando un poco de aspiración, hace unas semanas nos presentaste la colección de Explorer, que está funcionando muy bien. ¿Qué sensación tuviste al diseñar tu propia colección? Uf, qué sensación tuve. Cuando la diseñé, no la diseñé pensando... Con el objetivo de que se fuese a vender mucho, poco... Ni siquiera pensé que tenía que fabricar. Yo la hice, la diseñé, porque yo quería hacerlo y a mí no apetecía estar en mi habitación creándola y haciéndola. Entonces, en realidad, fue que me lo pasé bien. Hice lo que yo quería. Y lo que yo quería usar. Usé las cosas que suelo utilizar mucho en el scrapbooking, las plasmé. No hice más. Nos costó poco. Nos costó poco, pero lo tuvimos que convencer de que eso tenía que hacerse realidad. Sí, no, en realidad, yo no... No era mi objetivo que saliese. Sí que eso lo enseñé a ellos y me dijeron, bueno, esto lo tenía que imprimir. Si se imprimía bien y si no, también. Lo hice porque me apetecía pasármelo bien con ello. Cuando las cosas funcionan bien. Porque se hacen con cariño y porque te gusta. También os preguntaba Cristina Milares por vuestro producto esencial. Aquel sin el que no podéis hacer scrapbooking, os lo quitaran. ¿Cuál sería? El papel. El papel. El papel. Sin duda. No hay más que papel. Y siguiendo hablando de productos, todos los años las marcas de scrap lanzan al mercado un montón de productos y herramientas. ¿A cuál más original o más bonito? Kukial nos preguntaba ¿qué materiales o herramientas os gustaría probar si es que os queda algo por probar? Lo probamos todo. Todo lo que sale intentamos probar. Hay que probarlo todo y luego vemos... Este nuevo chat que habéis estado, que habéis visto las novedades en directo, ¿qué es lo que más ilusión os hace probar? Hemos probado los crayons. Los distres crayons. Y nos han encantado. Y estamos, eso, deseando empezar a poder trabajar con ellos. Deseando que lleguen ya para poder... Sí, ya, ya. Sí, porque... Hemos trabajado nosotros, pero claro, para poder... Los hemos probado. Compartirlo con la gente tiene que estar aquí. Sí. Los tres sois personas reconocidas en el mundo del scrapbooking. No solo por vuestros blogs, sino porque habéis trabajado con marcas importantes como C6, como Graphic45, como Prima... Además de lo obvio, que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cariño en lo que hacéis, nos preguntaba Teresa Ledron en Facebook como si por héroes del scrapbooking ¿qué poder es necesario para triunfar en este mundo? ¿Qué consejo le daríais a alguien si tuvierais vuestros pasos? Trabajo. Lo que decíamos antes. Si hubiese la fórmula del éxito, ya se vendría el éxito. Ya, sí. Y que no se canse. Exacto. Porque hay muchas personas que cogen con mucha ilusión, con muchas ganas, pero los resultados nunca son rápidos. Aquí nosotros llevamos todos muchos años. Y a veces es como si en seis meses o en un año no estás ahí, pues ya no sirve. No, no. Bueno, y empezar pensando que quieres tener éxito, no. No. Hay que empezar porque te gusta. Que te guste, pero que si realmente... Y el éxito vendrá, o no. Hacer algo con esto y dedicar esto, o pasártelo muy bien, si es lo que tú quieras, hay que perseverar. Te tiene que apetecer mucho. O sea, te tiene que apetecer mucho trabajar en este campo. Te apetecer muchísimo. Y cuando, eso, lo que decían ellos, que cuando lleves un tiempo, los resultados llegarán. Si trabajas, trabajas, trabajas. Y eres constante, porque es lo que decía Elena también, que ves a gente que empieza con muchos ánimos y que además lo hace muy bien y que está haciendo cosas estupendas, pero que rápidamente gente va llegando, va saliendo, y es mucho trabajo y mucha constancia. ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis en el mundo del scrap? No sé. ¿Haciendo scrap o haciendo scrap? Mucho. Incontables años. Muchísimo. Casi más de lo que tengo. Sí. Es que yo soy muy joven. Alberto, es que es asquerosamente joven. No sé cuánto. Mucho. Mucho. Claro, hay un día que haces un poco el click y dices, ostras, me hace ilusión, me apetece dedicarme de alguna forma o hacer que esto sea un poco... Pero... Y que normalmente no es buscado. No, no. Te lo vas encontrando por el camino. Te van buscando, te van pidiendo, oye, te sugieren cosas, te proponen cosas, y al final pues tiras por aquí, pero no es, oh, me gusta el scrap, me voy a dedicar a esto. No, no va por ahí. ¿Vosotros no habéis conseguido dedicaros profesionalmente 100% al scrap? Vivir, vaya, del scrapbooking. No quiero. ¿Tenéis una profesión aparte? Es que el scrap es un trabajo, pero que tampoco tiene por qué ocupar del 100%. Es decir, hay muchas cosas además dentro del scrap que puedes hacer, no solo una. No tienes por qué solo centrarte en una cosa. Sí, a mí personalmente lo que me apetece mucho es eso, lo que dice Alberto. Diversificar mucho. O sea, hacer talleres me encanta, me lo paso muy bien, pero no solo quiero hacer talleres. Hacer otras cosas dentro del mundo del scrapbook está muy bien, pero a mí lo que me interesa mucho del mundo este es eso, diversificar y tocar varios campos que tengan a ver. Los tres somos muy inquietos. Sí. Nos gustan muchas cosas. Una sola cosa nos aburriríamos. ¿Cuál era de los tres? Sí, y de hecho es eso. Yo, por ejemplo, en mi caso he dejado de hacer, o sea, hace tiempo hacía muchísimos más talleres de los que hago ahora y he dejado de hacer talleres para poder hacer otras cosas relacionadas con el mismo tema. Porque si no, si solo haces una cosa, luego, es que, o sea, el día desgraciadamente tiene 24 horas. Ya dormir, dormimos poco, pero llega un momento que las horas se terminan, ¿no? Tenemos una instancia presentada para que haya un día más a la semana y un mes más al año, pero de momento no nos lo han aceptado. No nos lo han aceptado. No nos lo han aceptado. Pero en Apan Scrap en 2016 estamos buscando al scrapper del año. Cuando empezamos en el scrapbooking, por lo menos cuando empecé yo, en España no era conocido y la gente terminaba con una cara de ¿scrap qué? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Sí, scrapper del año. ¿Teen hot? Yo, yo, team hot, yo. Ahora somos muchos más entusiastas de la normalidad. Vosotros lo sabéis porque conocéis a la gente en persona. Y lo que estamos esperando para ser scrapper del año buscamos una persona que sea capaz no solo de hacer muchos proyectos porque hay que presentarse a los 12 retos que hemos propuesto, sino que puedan hacer distintos tipos de trabajos, jugar con los estilos, ser cambiante. ¿Qué consejo le podéis dar a nuestros seguidores para ganar este reto? Que no jueguen con estilos, que te ganen suyo. Exacto. Que hagan lo que les guste. Que se lo lleven todo a su terreno. Que hagan lo que les guste. Siempre hagan lo que les guste. Ni pensando si está más de moda esto o le va a gustar más esto a la gente. Haz lo que te gusta, pasé de lo tu bien y ya está. Puedes jugar con todo, pero siempre... Experimentar con todo, pero siempre con tu estilo. Siempre llevándolo a la terreno. Haz lo que a ti te guste. No te fuerzas a hacer algo que no te guste. No. Pero al final no salen bien. No, claro. Exacto. Lo mejor es hacer lo que a ti te gusta porque es lo que mejor sale. Si todavía queda algún scrapero despistado que no os conozca, que es difícil, como hemos mencionado antes, colaboráis con marcas como 6X, Prima o Graphic. Además de estas marcas que os apasionan y se notan en vuestros proyectos, ¿con qué marca nos gustaría colaborar? ¿Con qué marca nos gustaría colaborar? A mí con vintage Odyssey y con pega papel o tijera. Sí, y con cosas de scrap. Yo me gusta con las que trabajo normalmente. Las marcas que uso normalmente son las que me gustan. No uso las que no me gustan, uso las que me gustan. Los estilos, al final tenéis unos estilos muy definidos cada uno de vosotros. Al final, pues las marcas que hacen cosas que sirven para... No, lo que pasa es que también es eso. A mí me gustan mucho cosas que habitualmente no... ¿Otra vez? No, perdón. A mí me gustan a mí me gustan mucho cosas que no... Que puede parecer que no se adecuan a mi estilo o a las cosas que yo hago. Intentar cosas que lo consigues y cosas que no. Intentar llevártelas a tu terreno. Intentar que sirvan para lo que tú haces. Y lo he dicho, hay cosas que lo consigues y cosas que no. Elena, también recientemente has sacado un libro que ha gustado mucho, está gustando mucho y hace unos días presentaba actos con la ley de papeles que esperamos recibir prontito. Ansiosos, no sé nada. En breve. ¿Nos puedes adelantar a algún proyecto para este 2016? Así, cosas que salgan nuevas, de momento es secreto. Que las cosas se agafan. Claro, no quiero decirlo. A ver si le podemos sacar algo que hay en serio. Las cosas se agafan. Hay alguna cosita más en el tintero muy chula que espero que sea muy chula. Algo de mi estilo. O sea, si alguien, bueno, si alguien, no, quien vea mi blog y verá las cosas que utilizo, eso es una pista. Más, ya. ¿Y Kim, tú también seguro que tienes cosas preparadas? Sí, sí, lo mío ya se puede decir porque, a ver, igual se gafa ahora ya. Ya no se gafa. Ya no se gafa. Ya no se gafa. Ya no se gafa. Porque esto está ya, ya, ya está aquí. Ya lo hemos podido tocar con nuestras manos. Sí, este 2016, muy prontito ya, muy pronto ya, 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 faltan días, ni semanas casi, días, para que salga toda una línea de producto que he creado que se llama Color Life, que está toda hecha bajo el lema de pon color a la vida, que es un lema que llevo mucho tiempo utilizando en todos mis trabajos. Se compone, de momento, de momento, de dos colecciones de papel muy especiales, muy especiales, que si no ya lo habéis podido ver en las redes, está punto a punto a punto de que lo publique. Dos colecciones de papel, una colección de sellos de caucho y una colección de formas precortadas, de die cuts. Todo con el lema que acabo de decir de pon color a la vida, la línea se llama Color Life y es muy especial, muy diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Yo estoy muy contento de cómo ha quedado. He sido muy pesado con la gente que lo ha hecho en que quería que fuera una calidad muy concreta y muy buena. He sido muy pesado y seguro que se han hartado de mí y para que me callara seguramente, pues al final estoy súper contento con las calidades de los productos y yo creo que la gente lo va a notar y que espero, hacemos los dedos, que guste mucho. Creo que sí. El otro día en nuestro Facebook preguntábamos a nuestros seguidores por qué les gustaba el Scrap y la mayoría de ellos nos dijeron que era porque les relajaba. ¿Vosotros que lo hacéis de forma profesional también os relaja? A mí no. Yo es que las cosas que me relajan me aburren. Soy una persona muy activa. A mí no. Las cosas que implican mucho de mí. Yo para relajarme hago pan y no me aburre. Luego está bueno el pan. No, pero yo soy una persona muy inquieta, muy movida. A ver, hace que me estresa. A mí hay veces que sí, depende. No diré que no, pero hacemos muchas cosas diferentes. Cuando haces algo para un taller o por un proyecto, eso no te relaja porque es trabajo y lo tienes que hacer bien y hay una presión detrás. Cuando hago algo para mí, las cosas que no veis nunca, esas son las que me relajan. Pero yo las cosas que hago para mí, a mí relajarme no me relajan. Me lo paso muy bien. Disfruto mucho, pero no me relajan. Yo cuando estoy haciendo algo no estoy relajando. No me relajan. Yo soy una persona que me implico mucho. Y cuando empezasteis en el scrap cuando no era dar talleres y estar de cara más presencial a la gente que hace scrap, ¿qué es lo que buscabais vosotros en el scrapbooking? ¿Qué os llamó la atención y qué es lo que os proporcionaba? El papel. Es que me diría es el papel. Yo encontré el scrapbooking buscando papel para encuadernar. Entonces a mí me gustan los motivos, los diseños, el olor de papel, la textura del papel. Yo en mi caso siempre, hace muchos, muchos, muchos años, cerca de 20 ya, que me dedico al tema de las manualidades. Entonces, descubrí una manualidad que se llamaba scrapbooking por casualidad en una cafetería en Francia y hacía un montón de años y encontré un pequeño boletín de una asociación que había en ese pueblo muy pequeñito de una asociación que hacían crocs y cosas. Había un boletín en una cafetería. Tengo que confesar, bueno, lo he confesado varias veces ya, que lo robé directamente para ir a casa y luego en casa empecé a investigar sobre qué era eso y tal y poco a poco el scrapbooking se ha ido comiendo al resto de manualidades que ya practicaba y nada, es eso. En mi caso fue una manualidad más pero que en este caso pues se ha comido a las que ya practicaba. Sí, en mi caso también ya desde pequeñita hacía cosas con papel porque ahora hay mucha papelería muy bonita pero entonces no. Entonces yo cogía papel de regalo, papel de lo que fuera y me personalizaba las cosas ya desde siempre. O sea, todo lo que tiene todo el mundo igual eso no, no puede ser, tiene que ser bonito, tiene que ser único y a partir de ahí pues bueno, sigues. Cuando vais a escapear sois de té, de café, de chocolate, ¿necesitáis que haya un ambiente especial para poder crear? Café. 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 Café, café, café. ¿Qué ponéis música? No sé, ¿hay gente que necesita tener algo de fondo, música clásica de fondo para poder hacer algo? No. Yo música no. Yo cuando hago cosas mecánicas, cuando preparo kits para talleres, cuando no sé, cosas que no sean creativas, sí que me pongo música, pero cuando... Yo no porque me pongo a cantar y me distraigo. Yo también. La música estoy demasiado pendiente de la música. Yo cuando hago cosas mecánicas sí, cuando hago cosas creativas nunca. Café, café. Mucho café. Siempre café. A vos tres contáis con un blog, con redes sociales y muchas veces sois conocidos lo primero a través de este medio de internet. Pero al mismo tiempo dais también talleres presenciales y la gente os conoce en persona. ¿Cómo es el paso de pasar del online al offline? Uy, en mi caso fue gracioso. Porque claro, a mí nadie... Yo en mi blog... Claro, cuando yo empecé no había Facebook, si quiere, no existía. Entonces, claro, mi blog nunca se me había visto a mí. Porque yo nunca había puesto una foto de mi cara ni de mí. Entonces fue gracioso. De hecho, mucha gente al principio pensaba que Alberto era el nombre del hijo de una mujer que era la dueña del blog. En fin, nadie pensaba que realmente existía Alberto como persona. Bueno, tampoco lo recuerdo de ninguna manera especial. Fue gracioso pasar de un mundo a otro. y la gente siempre fue agradable y siempre me lo he pasado muy bien. No ha habido más. Yo es que empecé antes en el offline que en el online. Bueno, fue muy poca diferencia de tiempo, pero el primer taller... Había habitualmente a comprar material y me propuso si quería hacer un taller y en ese momento no tenía ni blog ni Facebook, lo decía Alberto. No había Facebook ni nada, ni YouTube, ni nada que se pareciera. Y empecé a dar talleres. Luego en esa tienda di un par o tres de talleres. Fue muy bien. Otras tiendas se enteraron que yo había dado talleres en esa tienda. Me fueron llamando, tal, tal, tal. Y hubo un día que es como, bueno, tienes que crear un blog para promocionar los talleres que estás dando y tal. Yo de todas maneras también ya me dedicaba a dar talleres de manualidades antes de empezar con talleres de scrapbooking. Ya es eso que digo, hace unos 20 años aproximadamente que me dedico al tema de la formación en manualidades. Entonces, bueno, fue al revés un poco. Y luego también hay una cosa muy curiosa que me pasó a mí que con el nombre de Kim, que una de las veces que fui a dar taller cuando todavía hacía muy poquito que había abierto mi blog y yo no recuerdo si se me había visto o no. Diría que sí. Diría que sí. Evidentemente en los proyectos que yo publicaba había fotos y se veían las fotos y yo salía, seguramente salía también mi mujer, etc. y uno de los primeros talleres que fui fuera del ámbito de mi pueblo o cerca de mi pueblo fui a dar el taller y había una serie de gente que pensaba que era una mujer. Que Kim era un hombre de mujer. Dicían, ¿cuándo llega Kim? Hola, soy yo. ¿Soy hombres? ¿Cómo habéis vivido esto? Porque al final es verdad que hay más mujeres que hombres haciendo scrapbooking. No sé si es porque no lo conocen o porque es algo que no... En el mundo sí que hay más aficionadas mujeres pero hay más profesionales hombres. Como en la cocina, como cualquier cosa. Por lo tanto... Nosotros estoy un famoso porque somos guapos. Yo no sé. Yo no lo he vivido de ninguna manera. Tampoco me lo que me planteen. No, no, no. No le doy ni importancia a ningún tipo. Yo tampoco. ¿Y cómo... ¿Hasta qué punto vuestro blog y las redes sociales os han ayudado a daros a conocer? Hombre... Ayudan. Es una guía. Pero no es lo único. No es lo único. La parte online siempre es una vía. Pero lo que importa es el contenido que tú pones. Lo que hay. O sea, es un escaparate. Y claro, depende de lo grande que es el escaparate de más o menos gente. Pero la gente que entra a la tienda depende del contenido que tú le pongas. Realmente es una vía. Lo importante es el contenido que tú pones. Tanto en el personal como en el offline, en el online, en todos. Sí. Es una cosa que puede ayudar. No puede estar siempre en Facebook, siempre en Instagram. Vas a triunfar más o menos si lo que pones no tiene ningún contenido. Y ahora hemos preparado un par de juegos. El primero es a ver cómo de bien os conocéis. Mal. Eso... Vamos a fracasar. Estrepitosamente. Estamos artísticamente hablando de proyectos de scrap. A ver si os hemos dado o no les pondré en el plano. Es que vamos. Este batón. Si os activáis la respuesta no os copiéis. O sea, ahora lo pregunta Eva, escribid. Eso, lo enseñáis. Espera que, espera que soy muy tonto. Ahora. Hay aquí una granja. Venga. A ver. Son muy sencillos. Así, 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 en más. Sí, sí. Todos nosotros siempre lo vas a ver. Venga, vale. Son proyectos vuestros. Vale. Uy. Uy. Más agumena que uno que escóquile los demás. Vale, venga, vamos. Tira, tira, tira. Yo no me voy a acordar de los pies. Si esto hay que cortar, se corta. Se corta. El primero es muy facilito. Vamos a pasar muy fácil. Venga. El primero es muy facilito. ¿Cuál es el color favorito de nosotros? Ah, hombre, este es fácil. ¿Cuál es el color de Elena, el color de Kim y el color de Alberto? ¿Ya? No. Uy, yo es que es un pequeño escribo. ¿Cuál? ¿Ustedes los tres? Ya está. Yo ya lo tengo. Yo también. Elena. No, miren. Lo digo. Elena Rosa, Alberto Amarillo. Uy, pues yo lo he puesto más. Yo he puesto Elena Negro y Kim Gris. Es que eres muy tonto. Yo he puesto Alberto Dorado. Dorado, muy bien. Alberto Amarillo. He puesto Amarillo porque soy más básico. Más básico. Ese es el problema era muy fácil. Voy a escribir más grande, ¿no? Sí. Era fácil, venga. La segunda, yo creo que también es fácil. Venga. Es, ¿Cuál es el plato favorito? Es el plato de los otros dos. Uff. Uy, esa no es fácil. Es muy difícil. A ver. El plato favorito. De comida. ¿Qué es lo que más les gusta? Uff. Si no, tipo de comida o... Uff. Buena. Comida buena. Rica. Rica el foie. El... Celentito. Pues cosas buenas. Uff. Venga, voy a jugar. Me la... Me la voy a jugar. Uff. Esto es muy complicado, ¿eh? Bueno. Ay, no, no, espera, yo no estoy... Yo metatelo como yo. Ya. Si, yo me metatelo, tú tenías que me lo pesa mucho. A ver. Es un momento. Oye, yo es que es muy pequeño. Yo también. No, no. No, no todo grande. Un rotum más grande. Sí. Y es azul, no es rosa. Qué básico. Yo he dicho... Yo... ¿Podemos detetelo ya? ¿Ya? Yo he dicho que Kim Pan. Ay, no. Bueno. Bueno. Y Elena Feses y chocolate. Ay, qué bonito. Qué poético. Qué bonito. Yo he puesto lo mismo para los dos. Comida buena y gourmet. Ay, yo he puesto... Yo he puesto... Siempre cosas buenas. Siempre cosas buenas. Siempre cosas buenas. Siempre cosas buenas. En realidad es así. Es que es así. Nos gusta comer bien. Sí. Comer bien. Y nos gusta todo si está bueno. Que si está bueno, exacto. Sí. Sí. Venga. Sí, que digas esto. Bueno, hay que ver lo que decíais antes de las redes sociales. Si es que hay que verlas. Si nos dice Instagram... La gente nos insulta por la calle. Nos gusta comer bien. Bien. La gente nos insulta por la calle. Oye, ¿cómo ponéis? Sí. Sí, intento comer bien. Ya no me tonto. No me tonto. Intento comer rico. Claro. Por cierto, nos tenéis que recomendar un restaurante por aquí. Sí. Tenemos algunos ya, ¿eh? Sí, tenemos algunos en la lista. Tenemos algunos en la lista. Y el de los van a matarla. El tercero es... Sí que es un proyecto... Ay, no de cada uno. ¡Uff! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Uff! ¡Qué vergüenza! Yo lo acabo de ver ahora mismo ni me acordaba. Yo esto me imagino que lo ha hecho. Tenéis que adivinar de quién es. Este sé de quién es. Este yo sé de quién es. ¿Lo decimos ya? Venga. Es de Kim. De Kim. Muy de los principios. No me acordaba mucho, ¿eh? Mucho. Esto fue un taller... Mira, esto era un taller de técnicas. Esto era un taller de técnicas con Distress. Pero mira, me gusta una cosa. Que Kim siempre escribe en sus proyectos. Desde el principio, ¿eh? Por eso sabía que era de él. Este es uno de los primeros... Porque hay cosas escritas. Este es uno de los primeros... Mira, esto también es muy divertido. Este es uno de los primeros talleres que di. Uy, esto me ha gustado. Este va a parecer bonito esto. No era el primero. No era el primero, pero sí uno de los primeros. Y hace poco... Este no lo recordaba, sinceramente. Pero hace poco estuve repasando algunos proyectos antiguos. Y... Y vi que... Cosas que hago ahora... Desde el principio están. Sí. Sí, sí. Me acuerdo de escribir. Lo que decían ellos ahora de escribir. A veces cuando tú lo ves desde dentro, no te das cuenta. Y cuando alguien te lo dice, dices, es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno. En los tres casos han sido proyectos que son prácticamente el primero, el segundo, el tercero... Este es de... Si no el primero... Yo creo que es el segundo que di ayer que di en mi vida. Uy, este con el color se sabe. Sí. Este de la roche. Además, mira, es que esto es muy de roche, ¿ves? Sí. Hay cosas que son muy de roche. Este de poner en el tag un charm colgado. Sí, los charms estos colgados. El rasgado, el color... Miedo de la mío. De los primeritos, primeritos. Sí, sí, emoción. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué sencillo. Y este también, ¿eh? Este fue un punto de libro para mi madre. Qué sencillo. Es de los primeros difíciles cada uno. Pero, pero... Esto es de los primeros primeros. Pero el tipo... El tipo de sellado. El tipo de sellado. Sí, sí. Los sellos que ellos usan. El tipo de sellado. Sí, en realidad, suelo usar lo mismo. El tipo de sellado estaría aquí abajo, los colores del sellado. Sí, al final... La forma de hacerlo puede evolucionar. Podemos poner más cosas porque la composición... Y la composición es Alberto. Sí, la composición del papel. Es que los papeles ya son así. Y es la primera de East 3 que me compré. Sí, sí. ¿La tirai? Esta, las primeras que me compré fueron la Old Paper y la Vintage Photo. La Vintage Photo fue la triunfa. La misma que yo. Old Paper y Vintage Photo. Esa es la primera. Yo la primera fue la... La primera fue la... La segunda fue la Vintage Photo también y la primera fue... No me acuerdo. A la Walnut State. ¿Qué libro pondré? El siguiente juego se trataba de que hicieran un proyecto a tres. Les dejamos un ratito para ver los materiales de los que disponían y unos minutos para que cada uno hiciese una parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!